Hola mis fieles, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Pablo de Última Descarga y estamos esperando a los chicos de R5 porque nos van a dar una entrevista así exclusiva invitando a todos los oyentes del planeta a que vayan mañana al anfiteatro del parque a la exposición a gozar con la música de R5. Los hermanos Lynch van a estar por aquí, una cosa espectacular va a ser. Así que todo lo que ustedes quieren saber, todo lo que tú quieres saber, tú, 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 sí, tú, lo vas a saber en un toque en esta entrevista exclusiva a R5 gracias a Planeta Tu Música. Hola gente de Radio Planeta, ¿cómo están? Estamos con los chicos de R5, les vamos a dar la bienvenida a nuestro país. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, ¿cómo están? Ok, déjame introducirme a mí. Mi nombre es Pablo, soy DJ en Planeta Radio y les gustaría preguntarles cómo se sienten en algunas horas durante tu concerto en nuestro país. Estoy emocionado. Es va a ser increíble, hay mucha gente en el aeropuerto que nos reunirán y hay mucha gente en el hotel del aeropuerto que nos reunirán y sus caras, ¿sabes? Sí, es increíble. Y hay mucha gente en el aeropuerto que viene mañana porque se ha salido oficialmente. ¡Hey! ¡Cool! Todo está bien. Entonces, hablando de tu música, ¿cuáles son las principales influencias de tu música? ¿Qué piensas de eso? Bueno, miramos a muchas bandas clásicas para inspiración, pero también a muchas situaciones de vida actual. Por ejemplo, nuestro disco se llamó Sometime Last Nite porque hubo tantas noches noches, que hemos experimentado muchas cosas mágicas. Y luego terminamos escribiendo canciones sobre eso. Sí, sí, es importante. Sabes que tienes grandes, grandes fans en Perú, ¿verdad? Sí, sí. Si vendimos un sitio, eso es muy bueno. En realidad, sé que hay una investigación que muestra que Perú es uno de los países en los que tienes más fans. ¿Esto te sorprende? Sí, un poco. Tenemos una seguida muy fuerte de Sudamericanos, y creo que eso se va a pasar a algunos países. Pero esta es nuestra primera vez en Perú, así que tenemos que ver cómo va el show y luego lo vamos a ir. ¿Qué piensas de nuestro país? ¿Ven a ver a tus fans aquí, en frente del hotel? Sí, 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 sí. Bueno, hemos estado aquí solo por una hora, pero desde lo que hemos visto, es increíble. Y me gustaría ir explorar más y experimentar el país. Sin embargo, no siempre nos vamos a ver lo que esperábamos. Pero, esperamos que, este año, nos vamos a ver. ¿Qué piensas sobre la experiencia de ser la única mujer en R5? Es genial, estoy muy desplazada y estos chicos son muy divertidos, así que estoy constantemente riendo y cosas, así que me gusta mucho. ¿Cómo fue el comienzo de R5, el primer año, por ejemplo? ¿Qué recuerdos tienes de eso? Sí, el primer año fue interesante, que fue casi 8 años, fue cuando fuimos a L.A., cuando fuimos a L.A., a los partidos de la noche, a los partidos de la noche, a los partidos de la noche, a todos los lugares diferentes, y luego, una giga después de la otra, terminamos en Perú. ¿Tienes algunas recuerdos de, por ejemplo, en 2009, a TV programa llamado So You Think You Can Dance? ¿Qué recuerdos tienes de esa época? Sí, fue divertido. Por favor, aquí. Oh, that was him. I was on it three times, I don't know why, I'm not a good dancer at all, I'm average at best, I like music a lot better, but yeah, who else, Ellington was on it, that was the first time. Yeah, I think we've all been on it at one point, but you know, we can, yeah, that was a long time ago, though. Yeah, I mean, that's kind of like one of the cool things about life that we're definitely experiencing currently, is just things change, man, times change, like we were once on So You Think You Can Dance, and now we're touring the world as a rock band, and it's beautiful how life can do that to you, you never really know what's going to happen next. My dad always says, he's like, your life is like an empty book of blank pages, and what are you going to film with? Ok, and now talking about All Night, you know that in Planet Radio, there is a show, a program called 25 Hits, and All Night by R5 is one of the most important songs. Oh, cool. Yes, but talking about this song, what was your inspiration? Who write it? This song was actually a really fun song to write, because we were writing with these guys called Captain Cut, and they had a song, and it wasn't that great. And then when we went in there, we started kind of reworking it, and it turned into All Night. The inspiration behind All Night is exactly how it sounds, it's about making the most of life, really. Ok, you guys, it was a pleasure to finish this interview. Could you send a message to all of your fans? Oh yeah, for sure. Maybe inviting them to listen to your songs in Radio Planet. Oh yeah, definitely listen to our songs in Radio Planet, and thanks so much for coming, for having us come to Peru, and for coming out to the show, we sold it out, which was amazing. Check out a record sometime last night, can't wait to see you all tomorrow, or this is probably here after that, but it was great seeing you guys then. And thanks so much for all the support. Hello, we are R5, and this is Planeta Radio. Hey, chicos, ¿qué tal? Estos fueron los previos al concierto de R5 en Lima, gracias a Planeta, tu música en inglés. A volverse locos. Thank you guys so much. Gracias. Gracias. Planeta, tu música en inglés. Planeta, tu música en inglés.